Cambio de la cúpula militar de Brasil. El presidente Jair Bolsonaro relevó el martes de sus cargos a los jefes del Ejército, la Marina y Aeronáutica, un día después de sustituir al ministro de Defensa, el general Fernando Acevedo de Silva. Los nombres de los nuevos comandantes aún no fueron anunciados. El Ministerio de la Defensa no informó de los motivos de la decisión de sustituir a los jefes de las Fuerzas Armadas, una medida sin precedentes en la historia de Brasil. Los analistas estiman que se debe al descontento de los tres comandantes con la destitución de Acevedo de Silva, quien rechazaba los intentos de Bolsonaro de politizar las Fuerzas Armadas. Bolsonaro, un excapitán del ejército admirador de la dictadura militar, colocó desde su llegada al poder a militares en puestos clave del gabinete. Su propio vicepresidente, Hamilton Mourau, es un general del ejército. Sin embargo, la actual crisis económica y sanitaria obligó a Bolsonaro a aliarse con partidos conservadores tradicionales, con la mirada puesta en su posible reelección en 2022. Los cambios en defensa son parte de una amplia reforma ministerial lanzada el lunes por Bolsonaro, que enfrenta duras críticas por su caótica gestión de la pandemia de COVID-19. Además de defensa, hubo relevos en los ministerios de Relaciones Exteriores y Justicia. Y apenas hace dos semanas, Bolsonaro nombró al cuarto ministro de Salud en un año.